Lo que proyectamos es un acercamiento entre lo que es el secundario orientado y los centros provinciales de formación profesional que brindan distintas capacitaciones laborales con la idea de fortalecer y complementar la formación que se brindan los secundarios. ¿Esto va a estar dirigido hacia algunos secundarios en particular? ¿Hacia todos? ¿Cómo se va a manejar? Bueno, iniciamos con lo que nosotros denominamos informalmente una prueba piloto. Se encuentran involucrados 7 centros provinciales de formación profesional y 17 secundarios inicialmente. ¿De qué se van a tratar estas capacitaciones? ¿Sobre qué temas? Bueno, las capacitaciones que vamos a estar ofreciendo abarcan 7 familias profesionales que tienen que ver con gastronomía, textil, soldadura, o sea, metalmecánica. Y son 17 ofertas en total que van a estar cursando los chicos del sexto año. ¿Cómo se va a dar esta implementación? Es una implementación que venimos trabajando desde inicio de año con los centros. Ahora estamos en proceso de inscripción porque es una oferta obviamente optativa para los chicos del último año del secundario. Y la idea es iniciar en agosto, finalizar en diciembre, y que los estudiantes, además del título secundario, se lleven un certificado de formación profesional. ¿Cómo se va a trabajar con los adolescentes, digamos, bueno, algunas herramientas, cómo va a estar orientado a ese lado? Sí, en realidad los centros provinciales de formación profesional ofrecen distintas ofertas en entornos formativos que están estipulados a nivel nacional que indican cuáles son el herramiental del cual se debe disponer en función de la familia y la oferta de la cual se trate. Bueno, me decías que son optativos. ¿Cómo se puede acceder? ¿Cuáles son los trámites que hay que llevar adelante? En realidad, de lo que se trata son dos, los centros provinciales de formación profesional y las instituciones secundarias son dos instituciones educativas. Así que la articulación la hacemos a nivel institucional, optativos a contraturno y se cursan en los centros provinciales de formación profesional. ¿Notan que hay una demanda de parte de las familias, de los estudiantes, de que se creen estos espacios? ¿Cómo perciben después de la prueba, digamos? La educación técnico profesional en general en la provincia de La Pampa es sumamente demandada, tanto de las escuelas técnicas y agrotécnicas como los centros provinciales de formación profesional de la comunidad en general. Nosotros este año duplicamos la cantidad de inscriptos respecto a las vacantes en los centros y claramente esta no es la excepción.